Las autoridades del DIF Michoacán reportan este miércoles que los niños y jóvenes que permanecen en la casa hogar, la gran familia, tienen ya regularizada su alimentación y comienzan a elevar rutinas de aseo y entretenimiento mientras se define su futuro. Tuvimos que empezar inclusive con la nutrióloga muy de la mano para empezarles a dar una nutrición normal. Hoy ya estamos empezando con una nutrición abierta, lácteos teníamos prohibido muy poco a poco, un poco de queso, etc. La directora del DIF Estatal, Ana Compeán, destacó que en lo que concluye la investigación de la PGR y se define cómo y a dónde mover a estos niños, se tratará de que ellos no salgan más afectados por el trabajo de las instituciones. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. Con una marcha, decenas de ex elementos de seguridad pública y Procuraduría de Justicia del Estado exigieron la revisión de sus despidos por presentos nexos con el crimen organizado y la instalación laboral en áreas administrativas. El acuerdo que teníamos era que el primero de julio iban a entrar 32 compañeros, sobre todo la gente que tiene más de 20 años de servicio. Entonces eran tres fases, era la primera fase, la segunda era hacer un programa así de ir metiendo de 10 por mes en áreas administrativas y la tercera es que la gente que no alcanzara pues ya se finiquitara conforme a derecho. La marcha partió del obelisco a Lázaro Cárdenas para visitar Palacio de Gobierno, Congreso del Estado, Secretaría de Finanzas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Con arreglos florales, veladoras, decenas de personas recordaron este miércoles la agresión que realizó un grupo armado contra civiles en la Plaza Principal de los Reyes, Michoacán, el 22 de julio del 2013, con un saldo de 5 personas muertas y 17 lesionados. En el homenaje participaron familiares y amigos de las víctimas de este ataque realizado por el grupo armado cuando se realizaba una manifestación a favor del surgimiento de los grupos de autodefensas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Taxistas que tienen su sitio en la terminal de autobuses de Morelia bloquearon la circulación del libramiento norte la noche del martes para exigir a la Comisión Coordinadora del Transporte realiza operativos contra unidades piratas que afectan sus ingresos. Los taxistas de la terminal de autobuses retuvieron a trabajadores del volante que esperaban el pasaje que ellos por alguna razón se niegan a llevar a su destino. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Estudiantes de diferentes escuelas de nivel medio y superior se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de más de 5 meses de atraso de becas que les otorga el PRONAVE a más de 10.000 alumnos. ¿Quién se lleva todo hoy ya? ¿Quién se lleva ahí? ¿Quién? ¿Quién se lleva ahí? La manifestación inició a las 9 de la mañana y poco antes de las 12 horas, los jóvenes determinaron retirarse luego de que las autoridades se comprometieron a saldar este pago el 5 de agosto. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Dirigentes de diversas organizaciones de transportistas del Estado exigieron a la PGR que llame a comparecer al exgobernador Fausto Vallejo y con su declaración se permita establecer que José Trinidad Martínez Pazalagua fue obligado a reunirse con líderes del crimen organizado. Reproducimos textualmente la declaración del entonces gobernador Fausto Vallejo Trinidad Martínez Pazalagua el pasado 7 de junio en un acto público en el sentido de que abrimos comillas y dice que es todo el mundo en Michoacán sabe que muchos empresarios y personas fueron levantadas y obligados a reunirse con el crimen organizado. Los transportistas de todo el Estado, afiliados a la Comisión Reguladora de Transporte, ratificaron que el también exdiputado priista nunca participó en actos de corrupción y de colaboración directa con el crimen organizado, por lo que dijeron iniciarán una serie de movilizaciones hasta lograr su liberación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con una inversión de 3 millones de pesos se llevará a cabo la rehabilitación de la unidad deportiva Frontones 1 de Mayo, Félix y Reta. Las obras a realizar son mejoramiento de firme de concreto, pintura, malla perimetral, malla ciclónica, alumbrado y construcción de cubierta de una cancha. Sea una rehabilitación, construcciones adicionales que mejoren sustantivamente las actuales. Como les comentaba, se rehabilitan dos canchas en los firmes para que tengan una condición de nuevas. A esta cancha que tengo a mis espaldas se le instala una lonaria y adicionalmente se complementan con diferentes cercas para rehabilitar. Las obras que también contempla la rehabilitación de 32 lámparas permitirá que también se practique deporte durante la noche, con un beneficio a más de 16.000 personas que anualmente asisten a este espacio deportivo. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Y Chátaro, La Escondida, Parangutiro, Angachuen, El Mesón y la Cabecera Municipal de Tingambato será sede del quinto campamento de actividades culturales, que tiene como objetivo enseñar a niños y jóvenes inglés, español, pintura, danza y lectura. Son siete maestros de los Estados Unidos de América y son dos canadienses que vienen, pero aparte en el caso nuestro son 53 maestros aproximadamente los que se están aportando en los tres niveles, bachillerato, secundaria y primaria. Las materias de este taller se impartirán desde el nivel primaria, secundaria, bachillerato y debido al éxito que ha tenido en años anteriores, ahora contará con una participación de mil niños y jóvenes. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.